Música Bienvenidos a otro unboxing del canal Leblau Estamos con Leblau Girl Hola Y Leblau, bueno, hola Y Leblau Perro Y encima ni siquiera es azul No, voy a pintar al perro de azul Vale, pues venga, vamos a unboxingar Tenemos una nueva caja de ElCash Converters Así que Este unboxing lo podéis encontrar en la sección Cash Converters Es súper raro El celo es súper raro Sí, sí, que no es el típico de embalaje Es raro Que me llama la atención Es un celo Igual más grueso de lo normal O peor De lo normal De todas maneras dentro de la caja debería venir otra caja Eso esperamos, que no venga ladrillos de Forespan No, ya, hombre Pero que el producto no venga suelto ahí tirado sobre Forespan Bien Primera parte No hay nada Es más caja Sigue siendo más caja Bien Eliminación de facturas Aquí tenemos la caja ¿Qué tenemos por aquí, Leblau Girl? Pues una tableta gráfica Iba a decir tarjeta gráfica De la marca Bueno, espera, me hace falta que me acerque Pongo el zoom Ahí Uyón Y el modelo es el Canvas Y como es de 20 Pues es una Canvas 20 Que al final se quedan en 19,5 pulgadas Según ha estado mirando Acabo de ver Aquí hay un nuevo setting en la cámara Que creo que es para el zoom Bueno Y ahí está quitado el precio Pero bueno, ¿y qué pone? Tableta gráfica Sí, Canvas 20 Vale No sé si se está viendo un poco oscuro Sí, puede que se esté viendo un poco oscuro Pero es que ya no hay más luz en esta casa Se ha tuneado la lámpara Lo que se ha podido Venga, dale vueltas a la caja No, estaba pensando que si lo pongo aquí Bueno, ¿cómo está? Dale vueltas a la caja Hombre, podría haber puesto más Cerca de la luz solar De todas maneras esta cámara es bastante clara Ya luego Igual se ve un poco oscuro aquí Luego cuando lo pasemos al ordenador Ha asustado el perro Ha lanzado el de Blau Perro Sin ningún tipo de cariño Bueno, se ve que tiene polvo la caja A ver, a ver Dale vueltas a la caja Que por aquí tenemos características A ver Vale Aquí tenemos El tamaño en diagonal Voy a hacer zoom Bien, ahí tenemos Los 496 milímetros de diagonal Que el lápiz no lleva batería Los 8192 niveles de presión Wow 580 LP resolución Sí, sí, vamos Que no son píxeles Sí, creo que son píxeles Pero eso Bueno, un tipo de píxeles Luego que es 120% RGB El modelo anterior La versión 1 Porque esta es la versión 2 Luego cuando la veáis El modelo 1 Solo lleva 100% de RGB Y este llega al 120% Luego los 10 milímetros de sensibilidad Que es compatible con macos A partir del 1010 1012 Eso, perdón 1012 o superior Y Windows 7 superior Y luego que el bolígrafo Puedes ponerlo hasta un 60% de inclinación Más o menos Luego En teoría Tendría que traer todo esto En teoría Veremos 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 Que hay Tendría que estar La tablet El bolígrafo El soporte del bolígrafo Un manual de instrucciones Cable Este cable no sé cuál es Bueno, da igual Puede que el HDMI Sí, un HDMI El alimentador de corriente El hub USB Y el adaptador de corriente Que conecta con este otro Uy, que me he desenfocado Y un paño Sí, un paño Este yo no sé si incluye guante No, este Hombre, si no te lo pone aquí No tiene un guante Pero un guante vale como se dice Ya, ya Lo sé esto Vale, damos a ver A ver, algo más por la caja Aquí un código QR De Facebook Y de la página web Vale Aquí no se ve bien Pero viene a la tablet Ah, sí, la tablet Pensaba que era algo Que faltaba una pegatina No, la tablet está gráfica Y el web Vale, vale Bien, bien Y por detrás es exactamente igual Que el frontal Sí, no tiene Pues ahora venga Unboxinea Supuestamente el anuncio ponía En perfecto estado No, es esto que se sabe No, sí Más mínimo error puede hacer Que la tablet se precipita al suelo O que el perro Este ha aplastado Bien De momento Vemos por aquí Una tarjeta Que pone Gracias Vaya, porque Lo he abierto un poco mal Aquí están todas las descripciones O sea, que era al revés Vale Gracias puede elegir Juyón Es un trozo de cartón Sin más Vale El paño Con los drivers Y me imagino Que esto es la guía rápida Vale O sea que Check El soporte para el boli Vale La bolsita Y aquí Tornillos No, puntas Y tornillos Ah, vale Sí, son las puntas de regalo Que no sé si este llevará Para meter dentro o no Pero vamos Ahí están las puntas Tienen un montón de puntas Ahí están las puntas Vale Bueno, vamos Luego lo abrimos Recuerda mejor El cable de De alimentación De Reino Unido Reino Unido El de España Bien O sea, el de Reino Unido Va a quedar un cajón Para siempre Pero el basuré Detente El de cable O sea, la otra parte Del cable de corriente El del USB El hub HDMI De metro y medio Que igual lo cambio Pongo más pequeño Y el VGA Y el VGA Torx Oh, mira que guay Ah, torx por un lado Y tornillo por el otro Sí, bien No sé que hay que atornillar Esto, el soporte Ah, claro, el soporte A pesar que ya venía con el puesto Pero vamos Bueno, pues entonces Vamos a hacer Unboxing del soporte No, a ver Se ve que está nuevo Porque no Todo esto sería imposible Voy a ponerlo todo junto Vale, pues ahí está el soporte Habría que tener como encaja Yo creo que es algo De este botón O hacia atrás Y hacia adelante Sí, puede ser Alguna cosa en que hace claca Al final Bueno Lo amplio Para que lo veáis más Pero vamos Ah, vale Esto es para moverlo Sí, son los grados de inclinación A los que puedes poner la tablet El perro está confuso Es verdad Nos dijimos que también es pantalla Sí, o sea Es una tableta gráfica Pantalla Por eso la gracia Que sea de 20 pulgadas Porque es pantalla Puedes ver cosas Y a veces escribir Sobre estas cosas Vamos a abrir esto Igual antaño venían dos Bolígrafos No lo sé No lo sé Eso Encontré información en la anterior En este no encontré nada Este no sé Ah, sí Sí, vale Vale, pues ahí Hay que poner las puntas Espera que amplí No amplí una Bueno, de igual Ahí hay que poner las puntas Tic, tic, tic Y esto tiene pegamento Sí O sea, para que no se queden las puntas No sé No entiendo muy bien Porque hay ahí pegamento Vale, y ya se cierra Vale Y ahora Viene ya con una punta Y ese es el bolígrafo Que decíamos Que no necesita cargarse Porque el anterior modelo El V1 Había que cargarlo En cambio Este es un bolígrafo Que funciona Con cada tablet de Samsung Que no hace falta cargar Bueno, no tiene ninguna marca de uso Está Sí, sí Está perfecto Perfecto Que igual tenía dos No lo sé A ver Suponiendo que esta tablet Sea de segunda mano Que no me parece Igual venía con dos bolígrafos Solo se usó uno Y luego se empacó todo Hiper mega perfecto Y falta uno No entiendo El sistema este Así Ah, vale Es al revés Sí, sí Por eso no se engancha O también puedes ponerlo Así Así Ah, que tiene como imán Sí, no lo sé Yo es que lo vi en internet Pero bueno Todo el mundo lo tenía así pinchado Bueno, vale Pues esto Y ahora La tableta El pantallón Bueno, espera Vamos a hacer un poco De sitio Aquí Vale Qué majo Viene Yo no sé si de serie Viene una bolsa antiestática Eso ya me pillas Pero vamos Que Si de serie no venía así Métela en una bolsa antiestática Parece hasta un acierto Con el protector de pantalla puesto Y la pegatina puesta Sí O sea que Sí Bueno, realmente Yo no es la primera vez Que guardo un protector de estos Pero esto se nota que Que si lo han usado Os veo que un protector Sí, sí, sí Porque para pegar un protector Y que no te queden burbujas Exactamente Exactamente Bueno, pues nada Aquí tenemos Dale Bueno, aquí enseñamos Aquí en la parte de abajo Ay, qué agradable es esto de aquí Ah, sí, sí Tenemos aquí unos botones Que serían los de auto Más, menos Menú, power Y el LED de encendido Vamos a dar la vuelta Ah, claro Que tiene altavoz ¿Entiendes? Sí Sí, sí, también lo entiendo Sí Porque si no esto de aquí ¿Qué es? Sí, sí, por eso De lo que dije Por el más inmen Vale, pues mira Aquí tenemos Lo de Aquí en el dibujo En el otro se ponía lo de V2 Bueno Ahora hay que mirarlo Para asegurarnos Pero bueno Aquí tenemos La conexión DisplayPort El HDMI El VGA Alimentación de corriente Y el Y el hub Vale Y luego aquí las instrucciones Para poner el soporte Y luego aquí que pone Un lápiz No Como Ah Que lápiz de no batería Claro Que el lápiz de no batería Solo vale para esta versión Pues me imagino que Es que vimos otra Que ponía aquí Lo de V2 Así que sería de la primera versión Porque quizá no pone V2 Pero si funciona con lápiz Sin batería Es que es la V2 Vale Pues hasta aquí el unboxing Y luego ya lo siguiente será Prueba test instalación O O lo que sea Así que Nos vemos a continuación Bueno Pues Os voy a enseñar El programa Este es el programa Que ya lo tengo aquí sacado Vale Cositas del programa Pero Cojo el lápiz Para ir enseñándonos Vale A ver Aquí empezamos con Vale Más o menos Vale Bueno El área de trabajo Se puede poner Que sea aquí O en esta Bueno No sé Como se hace esto Pero bueno Yo la tengo puesta Que sea Esta pantalla Y no La del Mac Que está aquí Sino en la pantalla Vale Vale ¿Qué más? Esto aquí que pone Tecla de Tecla de presión Que es esta de aquí Vale Pero bueno Nada Esto es lápiz digital Pantalla del lápiz Lápiz digital Aquí se ponen Otros botoncitos Aquí tengo que se Hace atrás En el Photoshop Otro izquierdo De rato Vale Ajuste de presión Del lápiz Podemos ajustar Aquí la presión Del lápiz Vale Se ve Y la presión Del lápiz Que más cositas Pantalla del lápiz Estaba por aquí Creo No ¿Dónde está? Área de trabajo Aquí Si le damos A calibración Del monitor Me hace caso Es lo típico Que te va poniendo Los puntitos Y tú vas Marcándolos ¿Vale? Aquí 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 Bueno Espera Esto lo pasamos rápido Que no sé si Lo estoy haciendo Muy allá Porque grabar con una mano Encima con lo que Tiembro yo Y calibrarlo Pues bueno De aquella manera Vale Pues ya estaré Calibrado Vale Pues yo creo que Ya os he enseñado todo Vale Bueno Pues cerramos el programa Y aquí está abierto Photoshop Que me lo he bajado Y está Creo que pirateado Que bueno Si no es Obleblau Que haga Obleblau Un día Tutorial Y A ver Ponemos ¿Dónde está Lo del lápiz? Aquí Y Como veis Bueno Escribiros Soy zorda Pues funciona Perfectamente La tablet Deciros que Va conectada Por el USB Al Mac A la pantalla Este cable Que va por aquí Es el HDMI Que va al Mac Esto es el Con las puntas Y bueno Y luego va a conectar La corriente Pero ya estaría No hay más Que enseñar Pues nada más Hasta el próximo unboxing Adiós